Aunque resulta increíble por las condiciones en que terminó este vehículo verde marca Chevrolet, sus ocupantes resultaron ilesos. Por su condición, no fue necesario su traslado a algún osocomio local. En el kilómetro 11 de la carretera 54 que dirige a Zacatecas, a la altura del ejido Los Ángeles, un neumático se reventó y ocasionó que la unidad volcara en repetidas ocasiones. En el lugar, asistieron a este accidente un camión y una ambulancia del cuerpo de bomberos de la estación de Ramadero. Los paramédicos valoraron a las personas que venían en la unidad, por lo que determinaron que solo presentaban raspones sin consideración. En este ejido estuvieron presentes también elementos de fuerza Coahuila, quienes tomaron conocimiento del accidente al acordonar el área y guiar el alto flujo vehicular característico en esta transitada vía. Imagen e información, Beto Treviño, RCG Noticias, Enrique Hurtado.